Entonces, vamos a ver los otros métodos de Gradient Descent que nos faltaban de la clase anterior conmigo. Entonces, ya habíamos visto, estamos viendo la familia de Gradient Descent, y tenemos, digamos, hay tres sabores principales. Uno es el normalito, Gradient Descent. Otro, también le llaman Batch Gradient Descent. O sea, Batch es como conjunto, como cacho, ¿no? Se podría traducir. Esto es de Gradient Descent y Minibatch Gradient Descent. Y entonces, el normalito es justamente uno que muchas veces se aplica a regresión lineal, porque justamente en el caso de regresión lineal, en el caso de la diferencia cuadrada, que lo dices como función de error, si tenemos un conjunto convenso, entonces eso nos asegura que las derivadas siempre nos van a apuntar a ese único punto mínimo, ¿no? Bueno, ahora, pues vamos a ver otros metodologías para hacer este tipo de ideas. Habíamos visto algunos problemas, ¿no? Que nos conviene, que es importante en dónde empieces tu punto inicial de parámetros y que también es importante que hayas normalizado tus variables, ¿no? Ahora, esto ya lo habíamos platicado. Y una observación, que quiero hacer un poquito de hincapié, es que en el caso del Gradient Descent, del Gradiente Descent, de descenso normalito, uno tiene que agarrar esta, o sea, uno calcula todas las derivadas con respecto a cada una de tus variables, bueno, de tu vector teta, ¿no? Que en este caso, si estoy pensando en una regresión lineal, tu vector teta es justamente cada una de mis dimensiones, o sea, cada uno de los pesos que tiene cada una de tus columnas, o sea, bueno, cada, digamos, si tienes p columnas, tienes p pesos, porque cada teta y, pues, corresponde a la columna y, ¿no? Ahora, cuando uno calcula esta derivada, pues, estás calculando este vector de derivadas y, pues, realmente lo puedes hacer, digamos, utilizando un poquito de ángel lineal con esta ecuación, pero de todas maneras, piensen que aquí estás utilizando toda tu matriz de información, o sea, x es tu matriz, tu tabla gigantesca, y entonces, aunque no estás haciendo la inversa de una matriz, pues, de todas maneras, le estás multiplicando por vectores, ¿no? Y si tienes una matriz de, no sé, 100,000 por 200, ¿no? Pues, se va a tardar un buen rato, ¿no? Entonces, en hacer esta multiplicación por vectores de tamaño 200, entonces, queremos, tal vez, sus métodos más rápidos. Y, a la ayuda de esto, pues, vienen estos métodos de Stochastic Gradient Descent, que es el primero que vamos a ver. Y en este caso, lo que se hace es, a diferencia del Gradient Descent, Stochastic Gradient Descent, elige aleatoriamente una de las derivadas parciales para hacer el siguiente paso. Es decir, en Gradient Descent, calculamos todas las derivadas parciales, ¿no? Y con eso, ya sabemos nuestro hiperplano tangente y en qué dirección vamos a avanzar. Pero en el caso de Stochastic Gradient Descent, en lugar de calcular todo este plano p-dimensional, ¿no? Si tenemos p variables, solo calculamos una de esas derivadas, ¿no? O sea, solamente dices, ay, pues, me voy a fijar con respecto a la columna 4, qué pendiente tiene, o sea, qué pasa cuando yo cambio el valor de teta, ¿no? De teta 4. Volviendo a esto, tenemos, en lugar de calcular todas las derivadas, solo vamos a calcular la derivada en una dirección, es decir, con respecto a una de las tetas. Ahora, eso, en lugar, o sea, justamente por eso aquí puse otra vez, en lugar de tener que calcular todo este vector, pues solo tenemos uno, lo cual es equivalente a no tener que calcular esta multiplicación de matrices gigantesca, ¿no? Sino solamente multiplicación de un par de vectores, ¿no? Igual muy largos, pero pues justo ya, de pasar de una cosa matricial a pasar a una cosa vectorial, pues ya resolví muchísimas multiplicaciones, ¿no? Me ahorré muchísimas multiplicaciones. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Pues aleatoriamente tú eliges una dirección cada vez que vas a dar un paso, ¿no? O sea, en lugar de fijarte en todo ese plazo, en todo ese plano hiperdimensional, solamente te fijas en una dirección. Y entonces tomas esa dirección y avanzas alfa, una distancia alfa en esa dirección. Luego obtienes ese nuevo punto, ¿no? Este nuevo punto que va a pasar tu nueva forma de minimizar tu campo. Y entonces vuelves a hacer lo mismo. Eliges aleatoriamente una de tus posibles entradas de tu vector y te mueves en esa dirección. Entonces, pues justamente al trabajar con una sola dirección, Stochastic Gradient Descent utiliza menos datos, por lo cual es más rápido, ¿no? Esto también permite hacer un ajuste a bases de datos gigantescas, ya que no requerimos tanta memoria en cada paso. Es decir, como ya no necesito tener esa X completa que yo tenía que calcular en un principio, sino solamente me fijo en una dirección, no estoy gastando la memoria de mi computadora, ¿no? En cada paso, una y otra vez, llamar a la tablota que son todos mis datos, ¿no? Mis datos de fit, ¿no? De ajuste. Y esto, pues justamente, o sea, reduce, ¿no? Permite trabajar con funciones... Ah, bueno, reduce el costo de memoria, reduce el costo computacional y además permite reducir... Permite, en algunos casos, una mejor explora, una mejor exploración de funciones irregulares. Es decir, como ya no solo te mueves en la dirección donde tienes la mayor pendiente, digo, la pendiente negativa, sino ahora te estás moviendo un poquito aleatoriamente, eso permite, en algunos casos, librar estos mínimos locales, ¿ok? Pasemos al siguiente caso, que sería ya no agarro solamente una de mis posibles variables, ¿no? De mis posibles trayectorias, sino ahora me agarro un conjuntito. Entonces, la siguiente versión es mini-batch, gradient descent. Esta otra versión de gradient descent, a diferencia del stochastic, mini-batch, elige aleatoriamente un grupo de variables. Es decir, en lugar de tomarte, ¿no? Como en el caso de gradient descent, que agarras todas tus posibles direcciones y calculas la derivada, y tampoco te vas al otro extremo de nada más tomar una de tus posibles direcciones, entonces te agarras un conjunto, ¿no? Tú dices, bueno, cada paso voy a elegir aleatoriamente cinco entradas, ¿no? Cinco direcciones, ¿no? Y calculo la derivada parcial en esas cinco direcciones. Y ya me muevo con respecto a eso, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas va a tener? Pues al trabajar con varias variables, se puede aprovechar el cómputo matricial otra vez. Pero ahora, ya no estoy gastando en tener que hacer una matriz, en tener que llamar a toda mi tabla X, sino simplemente tengo que hacer una mini tabla, la cual sea la que tenga esas columnas que elegí aleatoriamente, ¿no? Entonces, ya no estoy agarrando una mega cosota que, digamos, si yo tuviera 200 columnas, ¿no? Ya nada más me agarro cinco, pues ya reduje tantas veces la necesidad tanto de cómputo como de memoria. Y justamente sigo podiendo utilizar rutinas de álgebra lineal prácticas, ¿no? De cálculo de operaciones de matrices, porque de todas maneras sigo teniendo a esto por un vector, a lo multiplico así, ¿no? A diferencia de cuando te agarras el estocástico, que entonces, como solo estás agarrando una, en cada paso no aprovechas la multiplicación de matrices. Por ejemplo, digamos, no la aprovechas a su mejor expresión, dado que solo te estás fijando en un vectorcito, ¿no? Si tuvieras varios, pues justo por eso es la única diferencia. Ahora, tómate varios y haz este producto, ¿no? Es un poquito menos errático, justamente como ya nada más no estás agarrando una sola dirección, sino estás agarrando una pequeña gama de direcciones, pues es un poquito más certero que justamente la versión estocástica. Ahora, puede tardar un poquito más en salir de mínimos locales. O sea, justamente como ahora sí te estás agarrando varias, pues le va a costar más trabajo salir de esos mínimos porque puede ser que en varias variables sí estén coordinadas a apuntar a ese mínimo local, ¿no? En cambio, cuando solo tomabas una dirección, pues es muy fácil que en esa dirección no estuvieras justamente apuntando a la dirección de tu mínimo local y entonces te salieras de esa cunita que tenía tu mínimo local. Ahora, aquí les pongo, justamente esta es una de las gráficas del libro que utilizamos de Hanson. Bueno, de Hanson. El caso es que están comparando cómo es la velocidad de convergencia entre los tres metros, tanto el batch, es el gradient descent normalito, es decir, el agárrate todas, el mini batch, que es agarrate un conjunto de unas cuantas, y el stochastic, que nada más es agarrate una, ¿no? Entonces, son estos tres sabores, ¿no? Todas, unas cuantas, solo una. Y noten que el azul, justamente, es muy suave, su forma de convergir, pero es muy tardado, ¿no? O sea, miren todos los pasos que está gastando. Por aquí está nuestro mínimo y aquí ya le empieza a costar muchísimo empezar a avanzar, ¿no? Ahora, en comparación, cuando te vas al otro extremo y solamente agarras una dirección, pues eres muy errático, pero de alguna manera pronto empiezas a saltar alrededor de tu valor mínimo. Y, cosa que es menos errático, pero que todavía está saltando alrededor, es en el caso del mini batch, mini batch. Ahora, ¿cuál es el truco en sí? Uno pensaría que, o sea, en sí hay un mini batch que se acomodaría bien a tu conjunto de datos, pero, ¿cuál es el tamaño correcto? Pues eso es justamente haciendo experimentos, haciendo, justamente haciendo experimentos de cross-validation, viendo cuál, con qué tamaño de mini batch, ¿no? Empiezas a convergir un poquito más rápido, ¿no? Con bases de datos. Puedes agarrarte una base más chiquita con su conjunto de tus datos para hacer estas pruebas de justamente hiperparámetros, que sería el tamaño de tu mini batch, ¿no? Para saber cuál te convendría mejor para explorar tu región, ¿no? Entonces, esos eran, esos son los tres, digamos, grandes sabores, grandes formas de calcular Rude and Descent, ¿no? O sea, al fin y al cabo, pues esto fue una idea de puros algoritmos de minimización, ¿no? Pero, justamente, cuando estamos trabajando con lo que estamos haciendo, pues tenemos nuestro modelo, tenemos unos datos, y para ajustarlo, para esos datos, pues se vuelve, en muchos casos, un problema de minimización, ¿no? Entonces, por eso, es que hemos visto este tipo de herramientas, ¿no? Y entonces, pues ya vimos cuáles son los diferentes, los tres tipos de Rude and Descent, los grandes tres tipos que hay, ¿no? Entonces, eso era lo que les quería platicar al respecto de este tema. Aleatoriamente, o sea, justamente, estocásticamente, o sea, cada vez que, o sea, ya avanzaste a un, o sea, ya estás en un punto y quieres saber cuál serían tus nuevos conjuntos de parámetros que minimizara un poquito mejor tu función de costo, pues aleatoriamente lanzas un dado, ¿no? El cual, la cara que salga es el índice de teta en el cual vas a calcular la derivada. Y justo también, o sea, lo mismo cuando tienes un minibatch, agarras, digamos, si fijas, ¿no? Si podrías fijar de antemano, te dices, cada vez voy a sacar cinco coordinadas y entonces avientas cinco dados y ya dices, pues este cayó, me dijo que sea la 14, la 28, la 32, la 123 y la 4, ¿no? Entonces ya con esas cinco son las que calculas las derivadas. Estos son muy populares porque son computacionalmente muy rápidos, o sea, por el tipo de estructuras que tenemos, que en sí son matrices, el fijarse en derivadas de esta manera, solamente tomar un subconjunto es, digamos, una manera óptima, bueno, no óptima, sino un poquito que se ha visto que funciona bien. Uno podría hacer otro tipo de cosas, pero por la naturaleza de los problemas que se tienen en general, se ha visto que son súper útiles, o sea, no quiere decir que para va a funcionar siempre, pero digamos, en la mayor parte de los casos funciona y funciona bien, ¿no? y no dice que sean los únicos. Hay muchos otros métodos, hay toneladas de métodos de optimización, pero digamos, no nos estamos enfrentando un problema de optimización donde tengas una serie infinita de cosenos y tangentes, ¿no? y que tienes que ver los multiplicadores de Lagrange o cosas de ese estilo, ¿no? Sino como tenemos problemas más como de minimizaciones y maximizaciones tipo álgebra lineal en grandes cachos, ¿no? Tenía también redes neuronales, entonces por eso este tipo de cosas salen muy a pedir de boca, muy útiles, rápidas y que se ha visto que funcionan muy bien.